Son muchas las dificultades que por años han expresado los comerciantes y gremios como el platanero por no tener acceso a puerto. Por eso la noticia del puerto PCC fue recibida con mucha expectativa en Urabá. Es maravilloso tener la posibilidad de que nosotros empresarios manejemos puertos públicos donde podamos desarrollar la zona de durad como tal. El proyecto que cuenta con la asesoría de empresarios holandeses ya adelanta además las licencias ambientales y de construcción ante la ANLA y la ANI. Hemos adquirido el 90% de los terrenos del terminal. Hemos hecho estudios de suelo, estudios batimétricos, estudios oceanográficos. El nuevo puerto permitirá a pequeños y medianos empresarios ser más competitivos con los procesos de importación y exportación de sus productos. Hacer una operación por ejemplo donde nos ha tocado a nosotros sacar un container desde Turbo a Santa Marta, estamos hablando de un costo más o menos de 6 millones de pesos. Hacerlo aquí con este tipo de proyectos valdría aproximadamente 850 mil pesos, lo que nos hace muy competitivos en el mercado internacional. Actualmente en Urabá se exportan además de banano y plátano, otros productos como papaya, piña, yuca, madera y algunos productos del mar que con la puesta en funcionamiento del nuevo puerto podrán tener mejores condiciones de mercado.